Son las ocho de la mera con treinta y ocho minutos, saludos como siempre a Leonardo Favela, un abrazo, gracias también por comunicarse con nosotros. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la maestra Jorgelina Monsalvo, es además asesora de admisiones de la prepa TEC Querétaro, con una propuesta importante, un modelo educativo de la prepa TEC, que pues como usted sabe, lo he escuchado, busca que los jóvenes desarrollen competencias formativas, al mismo tiempo que favorezcan el crecimiento personal y académico, y bueno, pues obviamente se vayan integrando un esquema de desarrollo altamente o altamente competitivo, que es parte justamente de la propuesta de este modelo educativo de la prepa TEC. Jorgelina, ¿cómo está? Buenos días, maestra. Hola, buenos días, muy bien, gracias. Gracias por atender además esta llamada y además platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se integra? ¿Cómo está estructurado este modelo educativo de la prepa TEC? Claro, gracias. Pues miren, les quiero platicar que el modelo educativo está basado en que los chicos puedan responder a los desafíos del mundo, que puedan trabajar colaborativamente y vivir experiencias retadoras que en ningún otro lugar puedan hacerlo, descubrir de su vocación y elegir su área de estudios universitarios desde ahorita, desde la preparatoria, porque como bien lo dice su nombre, los vamos a preparar para su vida universitaria. Perdón, perdón, pero es que ahí es donde muchos cruzamos y nos atravesamos por una serie de adversidades y de situaciones personales de la historia de vida, de la historia familiar, que no sabemos ni qué carrera elegir, ni qué cualidades pudiéramos tener en un momento determinado para poder incorporarnos a este esquema, maestra. Claro, exactamente. Por eso queremos que busquen esta vocación y, bueno, pues también junto a nuestros socios estratégicos, por ejemplo, en la Universidad de Yale, que es creadora del programa Ruler, precisamente para que los alumnos puedan enfocar su aprendizaje social y emocional, puedan aprender a nombrar sus emociones, a platicarlas, compartirlas, etc. ¿Aprendizaje social y emocional? Sí, es correcto. ¿Es importante? Sí, la verdad es que nosotros no queremos nada más excelentes alumnos en la parte académica, sino también en la parte emprendedora, con el sentido humano también, que se puedan desarrollar su personalidad, etc. O sea, excelentes alumnos y excelentes personas. Es correcto. Sí, nosotros trabajamos en colaboración con Pearson y para que podamos brindarle a los chicos una certificación a nivel inglés. De inglés. Es correcto. De inglés. Y el FIRST también, que tiene que ver también con estas inspiraciones que son importantes. Sí, FIRST es otro socio estratégico, el cual nos ayuda a los chicos a apoyar con el tema de la ciencia y tecnología. Correcto. Ahora, ¿cómo están integrados? ¿Cómo están organizados los programas académicos? Mire, tenemos tres programas académicos, que es el bicultural, multicultural y bachillerato internacional. Los tres programas tienen la misma duración, la misma calidad, pero los diferencia, pues, el perfil de cada uno de nuestros alumnos. ¿Y cómo sería? ¿Cuál sería exactamente esa diferencia? Sí, por ejemplo, el programa bicultural está enfocado a que los chicos puedan perfeccionar su nivel de inglés desde el nivel en el que estén, ya sea básico o avanzado. Sí. El programa multicultural está enfocado para que puedan aprender un tercer idioma, que ya sea francés o alemán. Sí. Y, bueno, pues, que puedan seguir practicando su inglés, tomando clases en inglés. Esto, me imagino, tiene un costo adicional. Cada programa tiene un costo diferente. Correcto. Así es. Y, además, de generar una oferta también importante, una experiencia formativa que también me llama la atención, la idea es que, pues, los jóvenes, los alumnos de este programa, de este proyecto, de este modelo educativo prepatec, pues, puedan contar con todas las herramientas necesarias para que puedan enfrentar y no solamente asumirlo, sino también transformar ese futuro inmediato, maestra Monsalvo. Sí, así es. La verdad es que tenemos una amplia oferta de experiencias formativas en el extranjero, a nivel académico, deportivo, etcétera. Y, bueno, nada más si me permiten nombrar el último programa, que es el Bachillerato Internacional. Aquí, pues, los chicos pueden aprender inglés, pero ya de manera más académica. Y, bueno, también obtener una doble certificación, que es por parte de la Organización de Bachilleratos Internacionales. ¿Certificación Internacional? Sí, así es. Certificación Internacional. Bueno, pues, ahí está. Ahora, esta propuesta es para jóvenes que están ahorita en qué nivel, en qué grado, que están buscando qué hacer, qué en materia educativa, maestra Monsalvo. Sí, la verdad es que queremos invitar a todos nuestros chicos que vayan al tercero de secundaria, que ya el próximo año entran a la preparatoria, para que puedan conocer todo nuestro modelo educativo, la oferta de becas, etcétera. Y, precisamente, queremos invitarlos a nuestras sesiones informativas. ¿Cuándo? Que van a ser el día 20 y 29 de septiembre a las 7 de la tarde aquí en el Campus Querétaro. Correcto. Y, bueno, ¿cómo hay que hacerle? Porque, bueno, me imagino que va a haber muchos interesados. Hay que registrarse. ¿Cómo le hacemos a Emma? Sí, tienen que registrar su asistencia el día que ellos quieran, ya sea mediante nuestra página de Facebook o les voy a compartir también un número, que es el 442-595-1952, que también pueden comunicarse y comentar que quieren asistir. Ahora, nosotros como padres, lo digo como padres de familia, de repente, bueno, está la escuela, está la universidad, está la prepa, hay una opción, está cerca de la casa, o etcétera, etcétera. Queremos conocer las instalaciones, queremos conocer a los maestros, la planta de profesores, queremos, además, preguntar los precios, en fin, ¿cómo le hacemos para hacer una cita? Claro, también tenemos recorridos programados que para que puedan conocer tanto los papás como los chicos, pueden venir con sus amigos, ponerse de acuerdo, son con previa cita y también los pueden agendar al 442-595. Correcto, es el teléfono para que ustedes puedan hacer una cita y con ello también hacer un recorrido, conocer las propuestas, los detalles de lo que tiene que ver con este modelo educativo prepa-tech aquí en Querétaro, con profesores, como le decía y me decía hace un momento, Jorge Lina Monsalvo, asesora de admisiones de la prepa-tech de Querétaro, pues, que francamente, inspiran, ¿no?, a seguir una carrera académica, inspiran a tener una mejor formación profesional, inspiran a ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos, mi querida Jorge Lina. Sí, es correcto. Bueno, pues, enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias por la invitación y los esperamos ahí. Que si podemos repetir nada más el número telefónico, por favor, cuando son las 8 con 44 de la mañana, ¿qué decimos? Sí, claro que sí, es el 442-595-1952. 5-2, 5-2. Bueno, muy amable, gracias. 844 de la mañana, que tenga buen día, maestra. Gracias, igualmente. Muchas gracias en esta conversación con nuestros amigos de el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, particularmente del modelo educativo de la prepa-tech aquí en Querétaro. Hacemos una pausa, hacemos una pausa, 845, regresamos enseguida con más.